Este pequeño me enseña que el amor es más que un sentir Son más que mariposas sentir por dentro, arderlas sonreír También me contaron que el amor vale la pena esperar Que si es verdadero, nunca te va a traicionar Cambio puertas y dime esperar, que llegue no importa nada más No es fácil encontrarlo, difícil desayarlo, pensé que nunca iba a llegar Pero llegasteis tú Me lo llegasteis tú Me lo llegasteis tú Me lo llegasteis tú Te encuentro sonrisa la que a mí me cautivó Porque llegasteis tú Porque llegasteis tú Gracias a ti conocemos Te encuentro sonrisa la que a mí me cautivó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.